1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Kiko y Guillermo Kiko a la izquierda, Guillermo a la derecha Pues la granja La granja, tras un año, detrás de ellos hemos conseguido pillarles entre vuelo y vuelo Y les hemos traído al 23, nuestro bareto de referencia Naturales, ¿sois de Mallorca? ¿De dónde sois? Sí, de Palma, todos Y vamos a empezar por eso ¿Cómo ha afectado ser insulares al grupo, a la banda? Bueno, yo creo que ha tenido influencia positiva en muchas cosas Mallorca ha sido una isla que desde los primeros 60 ha tenido mucha música Por el tema turístico, muchísimas bandas tocando en directo Muchísima influencia de Guiris que han llegado por ahí Se han instalado un sitio en otro, desde Kevin Ayers Y fue en un sitio, bueno, voy a tocar Jimi Hendrix cuando en España pues a lo mejor mucha gente ni lo conocía Muchos grupos y yo creo que eso ha tenido influencia También el hecho de estar en una isla también nos confiere un poco un carácter más tranquilo Más sosegado y creo que eso ha tenido influencia en las letras y en la forma de ser Por otro lado también es cierto que hemos tenido menos acceso a Sobre todo a cosas que ves que luego cuando llevas años en el mundo de la música Das cuenta que si no te conectas con gente, si no conoces a veces el éxito O la notoriedad de un grupo, el poder dar un salto cualitativo o cuantitativo en este caso También es conocer a gente, es estar en el sitio adecuado Tomas una copa con alguien que de repente te ve en una sala pequeña y apuesta por ti Y todo eso, pues hemos tenido menos acceso porque normalmente los centros de decisión estaban lógicamente en Madrid Y bueno, luego también el tema económico tiene su influencia Pues salir a hacer un bolo por cuatro perrillas pues no se da cuenta porque tienes aviones Hoy en día encima con todo el problema que hay de los instrumentos, de transportar los instrumentos y demás Yo creo que ha tenido mucha influencia pero bueno, forma parte de nuestra naturaleza y tampoco lo queríamos cambiar La granja, un grupo de amigos Perdona, usted quién es Sí, nos conocíamos desde el colegio, vamos desde que éramos pequeños y de hecho el grupo se montó Estando ahí en el colegio pues salíamos de clase y nos íbamos a ensayar primero en un piso Con los vecinos protestando, luego en un local medio abandonado que teníamos acceso y luego ya pues empezamos cuando ya acabó el colegio empezamos a dedicarnos un poco más en serio De hecho los instrumentos y todo eso, quien tiró del carro fue una persona que luego nunca se aburrió rápidamente del grupo y demás Que era el bajista, que era alguien del colegio que dijo vamos a comprar los amplios y luego al final se quedaba un Kiko y Miguel Solos el abandonó y se dedicó a otras cosas Y luego pues ahí fueron, ya luego ya sumó Carlos y yo me sumé un año o dos, un año y medio más tarde Yo estuve tocando el bajo antes que Carlos pero me salieron ampollas en los dedos y dije no, yo me voy a dedicar a una cosa que no, 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 no es lo mío Pues sí, no pues eso, que sí, cuatro amigos que se juntaron en el colegio y años más tarde se sumó El amigo, el hermano de un amigo mío, se sumó Gina Pablo, también se sumó junto al grupo y ahí seguimos 30 años después 30 y pico Si por algo destaca la granja, entre otras muchas cosas es por sus directos, pero es que desde el principio yo he estado oyendo grabaciones de la granja Y desde el principio erais muy diestros con los instrumentos Bueno, eso siempre es discutible, sobre todo hoy día que yo veo que hemos, claro, los que somos de esa generación Pues tenemos un, creo que, veníamos de una época en España donde llegó un momento que la gente tocaba muy bien pero no contaba nada No voy a descubrir nada, y tocaba muy bien pero es que no pasaba nada, luego vino de toda la nueva ola o la movida, como quieras llamarle, los diferentes sitios Y entonces pasó al revés, si tenías algo que contar, una buena influencia o unas buenas letras tal, pues poco importaba como tocases Ahora yo creo que los chavales jóvenes vienen todos tocando muy bien, o sea, y vuelves a caer en la misma trampa Tocas muy bien pero tienes algo que contar, como decían los ilegales, pues claro, si no tienes nada que contar poco importa si tocas bien Porque al final eres como una especie de culturista de la música, que vas al gimnasio, que haces escalas así a una velocidad alucinante Entonces ese equilibrio es el que hay que intentar mantener, y nosotros la verdad es que no consideras que tocásemos muy bien Pero con los años pues no nos ha quedado más remedio que aprender, lo cierto es que no ha habido mucha dedicación Yo creo que me apunté a unas clases de canto, he fui como tres o cuatro semanas y ya nunca más fui Y no creo que nadie se haya dedicado mucho más allá de los ensayos, es verdad que, pues claro, hubo años que nos dedicábamos profesionalmente Y ensayábamos mucho, o sea, cada día prácticamente quedábamos para ensayar y eso quieras que no Y sobre todo tocando nuestros propios temas y con un repertorio, no es lo mismo las bandas que cada día tienen o cada temporada tienen que sacar temas nuevos Pues eso ya necesitas de una pericia, pero nosotros, ya te digo, no creo que seamos muy buenos instrumentistas Pero, como decía Ambite, tenemos nuestro rollo, ¿no? O sea, eso es cierto ¿Seguís subiendo la botella de Jack Daniels al escenario? Algunos Bueno, eso es Pablo y su leyenda, su rollo Sí, pero yo en el último concierto estaba la botella de Jack Daniels ahí y todo más o menos Pablo no sube a tocar si no tiene la botella de Jack Daniels Sí, eso suele generar un punto de tensión en muchos locales porque, ¿cómo no está la botella de Jack Daniels? ¿Cómo? No está, pues yo no salgo a tocar si no hay botella de Jack Daniels De hecho, me acuerdo una vez en Valencia que querían hacer una filmación un poco fuera de lo normal Y le pusieron una cámara en el mástil de la guitarra, ¿no? Y yo le dije al camerógrafo, le dije, te estás equivocando, esa cámara subjetiva debería estar en la botella de Jack Daniels Porque te iba a grabar todo el rato y realmente lo que ibas a ver... Y efectivamente, la guitarra duró exactamente una canción, le pegó un manotazo, se fue la cámara tal Y te lo dije, en la botella de Jack Daniels hubiese sido perfecta, pero no ¿Hace cuánto que no saqué el disco? El efecto Dominó fue el último, ¿no? El tobogán El tobogán, tobogán Y desde el 2004 un villancico y poco más Sí A ver, ¿qué pasa con La Granja? Que todos los fans de La Granja, que los que son fans de La Granja lo son a muerte Están deseando que saque cosas nuevas y vosotros seguís como banda ¿Qué pasa? Somos muy perros Yo creo que no tiene otra explicación Hemos tenido canciones en estos 18 años Hemos ido sacando canciones que las grabamos en el local así Y luego se quedaban olvidadas muchas de ellas De hecho no hemos dado el paso de ir a un estudio a grabarlas bien para editarlas Porque no ha sido necesario hacerlo No porque somos vagos, por un lado Para meternos en un estudio y estar dos semanas grabando canciones Y por otro lado porque tampoco es algo que hayamos necesitado Porque hemos ido tocando de tanto en cuanto Pues conciertos que al final la gente lo que te pide son las canciones más antiguas La verdad es que ahora la ilusión de sacar un disco en nuestro caso Pues ha menguado mucho ¿Qué pasa con un disco? ¿Qué haces? Que todo es tan rápido, tan volátil Te gastas un montón de tiempo, de dinero en un dar Que luego se pone, lo escucha alguien y queda prácticamente diluido muy rápidamente Tiene poco impacto Y eso también puede haber influido Y que nosotros no nos dedicamos ya hace tiempo profesionalmente a la música Si no tenemos otras cosas Pues en ese tiempo la gente ha decidido también montar familias Que los que las tenéis o los que las tienen Saben las esplavitudes y los beneficios A eso, perdón, eso tiene que ver a todo el mundo Y claro, una cosa y otra Pues nos ha creado el clima ese Y que nosotros también estamos muy bien acostumbrados A nosotros somos de los que nos pagaban los discos Somos de esa generación de que nosotros íbamos a grabar un disco Y no lo pagaba alguien O sea, de repente, oye, ¿quién paga esto? Pues nadie Pues si nadie paga la fiesta, no hay fiesta O sea, entonces, pues todo junto Todo ese caldo de no cultivo en este caso Pues puede haber influido Y luego dices, ¿para qué voy a perder tiempo en hacer algo que luego Hoy en día con vendes 100 discos y entras el número uno en las listas? Y lo que vengo a decir es que no se venden discos Y bueno, hay un mercado digital Pero todo esto a nosotros nos queda un poco Si no lo dominamos La parte esa de redes y tal No nos gusta demasiado No nos sentimos parte de eso Lo podemos hacer, pero es como Como si me pongo, ¿sabes? Unas mallas de jogging Sí, me las puedo poner Pero que no es lo mío, ¿sabes? Pues eso también influye Y aparte luego Yo creo que lo definitivo es que tú vas Y te metes a un concierto Y la gente quiere escucharlo de siempre De hecho, en nuestros últimos repertorios Canciones de los dos últimos discos A lo mejor hay una Hay una o a veces ninguna Entonces dices, jo Haces todo esto y al final vas a sacar un disco nuevo Presento disco nuevo Y al final tienes que tocarlo de siempre Porque es lo que a la gente le gusta Lo siente cómodo Y a nosotros al fin y al cabo Pues quieres crear esa comunión Y ese buen rollo con la gente Y esa conexión Y lo consigues con los temas Que han significado algo para ellos Y forman parte un poco de su imaginario personal Pero nosotros queremos una primicia ¿Va a haber material nuevo de la granja? Sí, va a haber material nuevo Hay algo en marcha Sí, o sea, siempre decimos que sí No cuesta nada decir que sí A mí me enseñaba hace años En mi primer trabajo tú siempre Hay tiempo de decir que no luego Primero, de sí de entrada Al cliente, sí Pero sí que es verdad que hay una base Que tenemos Cuatro temas grabados Con sus bases grabados en estudio Y Pablo está trabajando en su casa Que ahora es una época propicia para él Porque en invierno El hiberna, se encierra en su casa Se alimenta bien para luego Y creo que sí que No sé en qué plazo Pero sí que van a salir cosas Realmente breves Canciones hay Canciones hay Ahí tenemos una docena de canciones Pero... Por ahora hay cuatro grabadas De momento, sí Hemos cogido cuatro ¿Queremos un EP? Estamos a medio grabar Todavía puede pasar un par de años Hasta que estén totalmente... No, yo creo que un par de años Creo que no van a pasar No será menos Ahora ya hemos dado el pistoletazo de salida Y la idea es grabar Después de estas cuatro Grabar otras cuatro Y así hacer... Y cada año ir sacando canciones Canciones sueltas No sabemos si se editan en vinilo o no Bueno Esto ya vosotros Sois los entendidos de los vinilos Nos aconsejaréis No, no Nosotros vamos a estar detrás Para que lo saquéis ¿Qué significó este disco? Y una pregunta Que no os habrán hecho nunca ¿Qué pinta un dinosaurio? Bueno Bueno, esto concretamente Vamos a poner los puntos sobre esto Esto es un estiracosaurus ¿Vale? O sea, para... Y esto viene de... De una idea que tuvimos Con una fotógrafa Que es Amparo Garrido Que es la que hizo esta... Nosotros no teníamos idea De cómo hacer fotos Si fuimos a hacer una sesión ¿Dónde vamos a hacer una sesión? Pues al campo, vale Pero al campo ¿Hay algún campo que no sea campo Así como todo el mundo? Pues... Pues nos fuimos a un parque De dinosaurios Que había en Mallorca Había un parque de dinosaurios Aunque parezca real Era una escultura Que por cierto Ahora están en Rumanía Se los llevaron todos Y se los llevaron a un parque de Rumanía Y luego en esto lo que quisimos dar Es un poco el rollo ese Japonés Godzilla Ese rollo así muy saturado de color Con el bicho aquí en rojo Y básicamente Eso fue un poco la idea Y la foto esta Pues... Quedó bien así Y fue... Que nosotros pensábamos ponerlo Solo en la portada Y fue idea de draw De decir No, no Haremos algún desplegable Así Sí Nosotros queríamos que esto fuese la portada Y nosotros pasara el segundo Que no es un disco doble Ni nada Como muchas veces Cuando se abren Es que hay dos discos Pero fue idea de... No sé si Charlie o del departamento Bueno y luego Cuando nos produjo el disco Paul Collins Pues nos dijo Bueno, es que esto es clave O sea, las caras de los músicos Tienen que salir del disco siempre Si no, ¿cómo te invitará a cervezas? O sea, si no saben qué cara tú tienes ¿Cómo puedes ir? Paul Collins, The Beat Está claro que sois súper guitarreros Y hasta qué punto Bueno, pues esa influencia Me imagino que Paul Collins Si os produjo También ha sido una influencia Bueno, ¿cómo describiríais la música de La Granja? Aunque sea un tópico Pues sí Tiene como punto de partida El power pop de... Que era de los 70 A principios de los 80 Con otras influencias también De grupos como Los Bears Y bueno, hay de todo Porque realmente Lo que éramos Cuando empezábamos Y bueno, seguimos siendo Algunos más que otros Éramos fanáticos de la música Y sobre todo De la música pop Tirando a rock O sea, un pop más bien potente Y los Knack También Grupos En los principios de los 80 También Grupos de garaje Entonces, sí Los Prince Souls Que era... Pues no solo También toda la época 60 De Mercy Beat Y todo esto Pues claro Los Beatles Sí, nos influye Nos influye muchas cosas Incluso también los 70 Toda la parte del glam Tiene canciones que tienen cosas que ver con el glam Pues nosotros Luego Pegado prácticamente a toda la parte esa de power pop Que era más un poco Los Ángeles También salió todo el nuevo rock americano Que tenía un punto sureño Que nos gustaba ¿No? Los... Y básicamente Canciones de estructura pop De delegación de 3 minutos Máximo O 4 Si me apuras Una baladita Pero... Pero canciones cortas Con su estribillo Y su... Sí, que estén presentes las guitarras Su melodía en las voces La melodía es primordial para nosotros Y luego, pues sí Guitarras Siempre presentes Guitarras potentes Y... Y poco más Es decir Eh... Sobre todo al principio Vivíamos de todo lo progresivo Y de... Rock sinfónico Y todas esas cosas Que luego con los años Te va entrando Mejor Pero en aquella época Bueno Guitarras Y cuatro acordes Y sí que es importante El tema de las melodías Porque Miguel Que al principio Componían más Kiko y Miguel Casi a la par Los discos están Luego poco a poco Se ha ido quedando Como compositor Miguel Y siempre prioriza la música Y prioriza la melodía Hay gente que escribe A partir de un texto Y hace una melodía Y nosotros al revés Nosotros tenemos una melodía Y hemos de buscar un texto Que se cuela ahí Como sea Y sin forzar Si te fijas en nuestras canciones Nunca verás Acentos Cambiados Como que no nos gustan nada Ni tampoco Pues no hacemos Rimas Consonantes Tampoco eso No es Tal Pero sí que la melodía Manda sobre prácticamente Todo lo demás A partir de la melodía Sale todo Por eso Por ejemplo Cuando hicimos Magia en tus ojos Se nos hacía Muy complicado Cuando nos propusieron Hacer la versión Adaptación y demás Decíamos Bueno pues eso ya tiene Una letra Y tiene una letra En inglés Que en inglés Traducido Nunca te sale Ni la misma frase Ni la misma métrica Ni nada Pero bueno Miguel un día Se presentó Con cuatro papelillos Por ahí Y al final salió Una letra Pero siempre Respetando la melodía Para nosotros Es un poco Donde se apoya Todo lo demás Una apreciación No sé si estaréis de acuerdo La granja tuvo Su momento de gloria En cuanto a ventas Etcétera Etcétera Pero ahora para mí Es un grupo de culto Con los aspectos positivos Y negativos Positivos Que la gente Y eso sí que lo hemos notado Está deseando Conciertos de la granja Música de la granja Etcétera Etcétera Pero bueno Tú ya lo has dicho Ya no vivir de la música Estáis un poco alejados ¿Os consideráis un grupo de culto O no? Esa es una pregunta Complicada Para uno mismo Es decir Yo creo que somos un grupo Que gustamos mucho A no mucha gente ¿No? Muchísimo Somos un grupo Soportable para otros Soportable en el sentido Porque nosotros Vivimos mucho De los consortes Que llamo yo Esa gente El amiguete Al que te llevas A un concierto engañado La novia El novio Y al final Acaban siendo también De alguna manera Seguidores Porque bueno También podemos entrar A ese público Que no es fan De digamos De todos los discos Y todo eso Sino que Que de alguna manera Se va sumando Pero culto Yo creo que al final Eso pues tiene que pasarte Algo Algo gordo Para que acabe siendo Un grupo de culto Y espero que nosotros Si vivimos tranquilamente Y sin grandes Sin grandes sustos Y tal A mí ya me va bien Prefiero No No Todo a su debido tiempo ¿No? Pero Yo creo que Hace Tres años O así Hicieron un disco En Palma Alguien montó Un disco Un poco Homenaje Repopilatorio Un homenaje A ese primer disco ¿Era no? No No En general Yo creo A la trayectoria Porque había Canciones De todos los De todos los LPs O sea que Cuando empiezan A hacer esto contigo Pues es que ya Tienes una trayectoria Y demás Aunque luego Siempre la selección De grupos Y tal Podía haber sido Completamente diferente Ahora mismo Que lo hubiese montado Una compañía nacional Que hubiese a lo mejor Aglutinado a grupos De toda la península Estoy seguro Que muchos hubiesen Bueno De hecho Había algunos de los grupos De la península En el disco Pero en general Pues eso ya Son como Bueno Son señales De que Alguien Pues te tiene Cierto respeto Y por la carrera Lo que has hecho Y por lo que sigues haciendo Nosotros preferimos Seguir tocando Antes que ser un grupo De culto Sí Pero desde 2004 Sin disco Y seguís tocando Es a lo que voy Pues bueno Sí Según como entiendas Lo del culto O sea Si Hay una pequeña Legión de fans Sí Podría considerarse Tenemos En España Habrá mil personas Que Que nos siguen Cuando vamos a tocar cerca E incluso aunque no sea tan cerca Se desplazan Muchas veces Si eso lo consideras Así Como un grupo de culto Yo Entiendo el grupo de culto Otras cosas Pero bueno Bienvenidos Pues para esa legión De fans Tenemos que decirles Que la granja Se ha comprometido A una cosa muy chula Con Vinil Ruth Porque ya son amigos De Vinil Ruth Que en breve Tendrán noticias Y que les va a hacer Mucha ilusión Dicho esto A todos los músicos Que pasan Por nuestra página Les pedimos Que elijan un disco Que de alguna manera Les ha marcado Les parece importante Les trae buenos recuerdos ¿Con qué discos Se quedarían Kiko Y Guillermo? Pues Que ahora Lo han reeditado Hace poco Con el primero De los Kicks Un grupo de Power Pop Que hizo un primer disco Brutal Con el que no hay canción mala Y que yo creo Que nos ha influido Desde el principio Y yo creo que ese disco Es un disco Bueno Muy bueno La verdad Es un disco Luego prácticamente No hicieron casi nada Lo han reeditado Pero es un disco Que todas las canciones Son redondas Y un estilo Que para la época Era Bueno Buen discos Los Kicks Las llaves No son los Kicks Evidentemente De letrear De letrear Las llaves Las llaves Vale Vuestro próximo concierto Es en Mallorca ¿No? Sí ¿Día? El día 23 de diciembre De 2022 Y Sí Es una fecha un poco ahí Límite Hay gente que Amigos Sobre todo Fuera de Mallorca Se han quejado De que era una fecha Complicada Para montar viajes Y eso Pero bueno Era una fecha Que la sala Donde queríamos tocar Tenía libre Y Y Y Lo cierto es que Bueno Yo creo que va a ser Un pistoletazo De salida De las navidades Por lo menos Ahí en Palma Que Que mucha gente Va a aprovechar Para reunirse Y para Y para arrancar Pero noche buena Es el mejor día Sí ¿Vais a tocar el villancico? Bueno Es una buena época Que no es navidad Y si tenemos un villancico Sería hasta feo No tocarlo Vamos a ver A ver si tocáis En la península A ver si nos vamos animando Y ya simplemente Daros las gracias Y haceros entrega De las camisetas De vinilrut Que yo creo que os van a venir Muy bien para La república dominicana Oh Hemos desvelado A donde os vais Pues sí La verdad es que Mira Yo En la mochila de mano No llevo ninguna camiseta Y un amigo ha dicho ¿Cómo que no? Si pierdes la maleta ¿Qué haces? Pues ahora ya tengo Seguro que por lo menos La camiseta De vinilrut Para presumir Por dominicana Y ver si hay algún bar Que pongan Powerpop ahí En dominicana No lo sé Eso sí Mandad foto Mandaremos foto Por supuesto Con la camiseta Y lo he dicho Que caiga Y nada Que muchísimas gracias Muchísimas gracias Por sumaros al proyecto Del que todavía Nadie sabe nada Y bueno Pues nos vemos Por poco no lo he dicho Me he tenido que cortar Por poco meto la gamba Vale Pues no Eso es secreto Por ahora Pero vamos El 16 de diciembre Va a pasar algo Que le va a gustar A mucha gente Muchísimas gracias Seguimos en contacto Y la próxima vez A ver si podemos presentar Nuevas canciones Perfecto Muy bien Gracias Muchas gracias A vosotros